Con la firme idea de reconocer y conmemorar a los mártires caídos en la lucha por la defensa de la dignidad y el orgullo del pueblo maya, el diputado José Ángel Chacón Arcos, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, propone declarar el 28 de julio Día Estatal de la Lucha Social Maya. La propuesta presentada ante el Pleno de la XIV Legislatura pretende motivar a las autoridades estatales y municipales a realizar eventos cívicos y culturales para fortalecer la memoria y difundir este hecho histórico para los pueblos mayas. Esto en reconocimiento a nuestra cultura, a nuestra identidad, pero también en aquellos que lucharon para que la sociedad maya de ese entonces, de 1847 sea reconocido. Hoy en día es un digno reconocimiento que le vamos a dar a Cecilio Chi, Jacinto Pat, que derivado del asesinato de Antonio Hay en Yucatán, hay una lucha social, hay un levantamiento armado que es mal llamada guerra de castas. Es una lucha social que lo hacen para que nuestra cultura prevalezca, pero también se trabaje en ella. Hay toda una cultura de educación para preservarla, para transmitirla, pero sobre todo respetar nuestra cultura que nos da identidad.